Caminito de Belén Caminito de Belén Me he contado un carpintero que se llamaba José Que me he contado un carpintero que se llamaba José Los gitanos y los pastores Acompañan a María y le van dando compañía Y hasta que amanezca el día Ay, que se van los pastores, parabéns Que para Belén, que para Belén Que se van los pastores, parabéns Que los pastores, parabéns Que viva el niño Dios, viva el niño Dios Que viva la madre, que el opa Que esta noche nace el niño, que esta noche nace ella Que viva su madre, que viva su padre Que viva la rosa de los rojos Que de la rosa de los rojos Que de la rosa de los rojos Que de la rosa de los rojos De el de los rojos Que la rosa de los skemos Que el argentino Que para el vemento Dale, ayer era sol y luna, la vida en San José, el niño que está en la cuna, el árbol a bolo que mira cómo suena, la campanillita de la noche es buena. En el portal de Belén, hay un cocino colgado, de que quiera carne fresca, oye, le tire un pocao. La mula le gruña y el vuelo le bajea, niño le dio dormido, sí, va pa' los patales, va pa' ver, que va pa' ver, que va pa' ver, que va pa' ver, ay, 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 como se guía loco los patales, la gente la iba pa' sentir, pido usted qué gracia que en este país, pido usted qué gracia que en este país. ¡Mira! 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 Hay bombones y caramelo Bombones y caramelo Hay que ir a los cederos reyes Son las marimas de ustedes ¡Vamos! Que no se puede ni aguantar La gallinita con el pío pío ¡Vamos! ¡Vamos! Que viene el gallo con el cocorón Y se movalía parecido Que no se puede ni aguantar La gallinita con el cocorón ¡Vamos! 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 Que ya viene la noche buena ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las ovejitas son blancas y el perro negro! Y el perro negro, y el pastor que la guarda, se llama Pedro, Pedro se llama, la gente se ha remolina, y en el barrio de Triana, porque ha visto una gallina, que ha revolvado la campana, hay árbol, árbol de vela, como suena lo que está venido de la noche. Coma, coma que maraña el gatillo, coma que maraña el gatillo, déjalo pa' allá, déjalo un poquillo, déjalo pa' allá, déjalo pa' allá, déjalo pa' allá, déjalo un poquillo. ¡Ay, qué minuto, 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 minuto! ¡Ay, qué minuto, minuto! ¡Ay, que vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero! ¡Ay, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero! Que te quiero yo, que te quiero Que virute, virute, virute Que virute, virute, virute Ya está bonito Tú tienes los pies, tú tienes los Que viva la noche ¡Esta noche buena! ¡Vamos! ¡Qué benzada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva!